Esto fue el día viernes de la madrugada, un registro de un incendio en el gimnasio municipal del Parque Oeste. Al parecer en el sector de baños con un desperfecto eléctrico, se inició un foco ignio y con intervención rápida de los bomberos se hizo foco. Se hizo presidente en el lugar, el encargado del gimnasio de 62 años, quien informó que la instalación se le dio bastante tiempo. Tenemos otro incendio, 2.40 del día sábado, sábado 9, en Santa Teresita, en 1200 del barrio Paja, donde al parecer tomó la llama una vivienda que se encontraba desocupada, cuya moradora se encontraba en Ciudad de Noquén, así que con daños materiales. El mismo sábado, 5.50, también hay en calle Quinielo Canapa, también una familia que se encontraba en la vivienda detectó humo en su vivienda y cuando se despierta se da cuenta que en el baño de la vivienda se había iniciado un foco ignio, bueno, que si bien se logró contener, se registraron daños materiales. ¿Es una vivienda particular o institucional? No, vivienda particular de los que yo he tenido. Bueno, esta mañana tuvimos la intervención en el 7.40, un informe de una persona que estaba colgando de un árbol, lamentablemente había atentado contra su vida, así que bueno, eso está en plena investigación. El oxiso, de 32 años, esto fue en calle Zapal y San Martín, del barrio Alomar.